Hola chicas, muy bienvenidas a nuestro espacio en común Activa Mujer. Tenemos un programa lindísimo por delante. Te cuento que hoy estoy vestida por Utopía. En Bernardo Irigoyen 82 vas a encontrar prendas lindísimas y al mejor precio. Siguen con su liquidación del 50% en todas sus prendas. Así que arrimate por Bernardo Irigoyen 82. También agradezco a Mario Gabriel que me peinó para el programa de hoy. En la primera cuadra de la calle Los Franceses te está esperando con todo su equipo de estilistas y con la mejor atención. Vamos a ir con nuestra primera nota. En el segmento de belleza nos acompaña Paula De Luca y hoy nos acerca todo lo que debemos saber sobre bases y correctores. Todo esto lo aplicamos para disimular arrugas, manchas, algunas imperfecciones que queramos ocultar y para que nuestro maquillaje luzca perfecto. Hola a todas queridas amigas, ¿cómo están? Nuevamente estoy acompañándolas en esta sección de belleza. En el día de hoy vamos a hablar de los correctores. Si no lucís una piel perfecta por naturaleza, experimentás algunas ojeras a veces o tu rostro luce cansado, opaco, es imprescindible que aprendas a elegir el corrector adecuado para que puedas lucir un maquillaje natural y creíble. Porque como sabemos la función del maquillaje es parecer una piel perfecta pero sin que se note que estamos maquilladas. Bueno, y para que estos no se conviertan en nuestros peores enemigos y sin nuestros aliados, es que te voy a enseñar algunos tips para que puedas aprovechar al máximo de sus beneficios. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que hay que hacer es identificar nuestro tipo de piel. La clasificación más conocida es pieles secas, pieles grasas, mixtas, mixtas secas y mixtas grasas. Hay veces que es fácil identificar en nosotros el tipo de piel que tenemos. Pero en el caso de las pieles mixtas, por ahí se complica un poco. En ese caso, te recomiendo que acudas a un profesional, ya sea a un dermatólogo o a tu cosmetóloga y que ellos te indiquen bien qué tipo de piel tienes y qué tipo de correctores, bases, para todos los tipos de maquillaje que es conveniente usar para que no te generen ninguna reacción. El segundo paso, y va de la mano con el tipo de piel que tenemos, es salir al mercado y ver qué presentaciones nos ofrece el mercado. Como sabemos, hay muchísimas. Comenzando por los líquidos. Estos son los de más fácil aplicación por su fluidez. No tienen tanta cobertura, pero sí funcionan para disimular pequeñas imperfecciones. No duran bastante en el tiempo, pero sí sirven para llevar en la cartera y retocar en cualquier momento que necesitemos. Son ideales para las pieles grasas, para las pieles mixtas y también para las pieles secas, dependiendo el tipo de corrector, dependiendo la marca. Bueno, después, estos líquidos los tenemos en distintas presentaciones. Los tenemos tipo como vienen los brillos labiales. Vamos a mostrar. Los tenemos de este tipo. Dentro de los líquidos hay más cremosos y más fluidos. También vienen como pincel. Esto depende del gusto de cada una, como les es más fácil su aplicación. También tenemos estos que vienen con su esponjita, que esto facilita muchísimo la aplicación para aquellas que no tienen mucha idea de maquillaje. Luego tenemos las CC Correctores. En este caso son de la marca Maybelline. Estos son ideales para aquellas también que no tienen mucha idea de maquillaje y no saben cómo disimular las rojeces, algunas manchitas que aparecen. Con el tema de la edad, las manchitas seniles o manchas, por ejemplo, cuando es verano y nos aplicamos autobronceante y quedan manchas naranjas. Este tipo de correctores viene en verde y viene en un color melocotón. Luego tenemos los correctores en barra. Estos son mucho más densos, súper cubritivos. Además, duran muchísimo en el tiempo. Son aplicables para todo tipo de piel, pero cuidado con las pieles secas, porque lo que no queremos es que se vean marcas, que se acumule el producto en las líneas de expresión, que es lo que tienden a las pieles secas. Pero si los queremos usar porque tenemos imperfecciones notables y necesitamos mayor cobertura, podemos aplicarlo con el dedo, que por el mismo calor de la yema de los dedos va a ablandar bastante el producto y va a facilitar su aplicación. Luego tenemos los correctores en crema, que este sería el término medio, entre los líquidos y los de barra. Estos son ideales también para llevar en la cartera porque son de muy fácil aplicación. No duran mucho en el tiempo, pero si lo retocamos funciona perfecto y son muy naturales. Ojo con las pieles grasas porque suelen ser bastante oleosos este tipo de correctores. El siguiente paso para elegir nuestro corrector ideal es ver el color que debemos elegir. No se asusten si van en el mercado correctores con color verde, amarillo o violeta, porque estos tienen su explicación y te voy a enseñar cómo se utilizan. Para eso vamos a tener que volver a la primaria y ver el círculo cromático. En el caso del color verde, este se utiliza para ocultar las zonas rojas. Si tenemos pequeñas manchitas, rojizas, granitos o aquellas pieles con rosácea, ellas van a utilizar el color verde para ocultarlas. El color amarillo sirve para ocultar aquellos tonos morados, sobre todo en la zona de las ojeras, cuando estas son muy violáceas, vamos a utilizar el color naranja y para las más claritas, el amarillo. El color morado sirve para las pieles asiáticas, este cubre manchas o zonas amarillas. Si tu piel es opaca, el rosa le dará un toque de vitalidad a tu piel, dará vida para estas pieles blancas y también sirve como iluminador. El color blanco sirve netamente para iluminar, pero ojo, no hay que abusar de este porque podemos generar el efecto mapache. Los correctores más oscuros que nuestro tono de piel generan el efecto de hundir, por ende sirve para corregir aquellas zonas que queremos disimular, por ejemplo, afinar la nariz, contornear el rostro. A continuación vamos a explicar el orden, cómo se deben aplicar los correctores y las bases. En este caso Gretel, que es mi modelo, tiene piel mixta seca. Lo primero que hay que hacer es aplicar los correctores de color. En este caso Gretel tiene apenas unas imperfecciones rojizas, porque es una piel muy joven, casi no hay imperfecciones que ocultar. Como dijimos, para las pieles que tienen manchas rojizas, utilizamos el color verde. Lo trabajamos un poco y vamos a aplicarlo sobre la zona que ya tiene rojeces. En este caso es en esta zona. Y lo vamos a aplicar solamente en el sector de la mancha, no nos vamos a exceder. Y con la yema de los dedos vamos a esfumar los bordes. La zona de la nariz, generalmente en invierno, también suele enrojecerse. Esta zona de las mejillas. Ahora vamos a utilizar el color amarillo. ¿Para qué dijimos que utilizamos el amarillo? Para aquellas ojeras que no son muy pronunciadas y apenas violáceas. De esta manera las cubrimos rápidamente. Es importante no aplicar demasiada cantidad. Porque si no, acordémonos que después va la base, luego el polvo y no queremos exceso de productos. Partimos desde el lagrimal hasta la zona donde se hunde el ojo. En esta zona, que es donde generalmente aparecen las patas de gallo, en las pieles secas, a menos que haya mucha oscuridad, no vamos a aplicar este corrector. Porque si no, se van a acumular en los pliegues el producto y es un efecto que no queremos. Porque lo único que va a hacer es acentuar aún más esas pequeñas líneas de expresión. Si es necesario, podemos ayudarnos con una esponjita para difuminar más fácilmente. Solamente por los bordes. Porque lo que no queremos es retirar el producto que ya aplicamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!